de Trujillo, que la pasen bonito muchachos, para la gente de Chepén, ¿dónde está Chepén? ¿Dónde están todos los chepenanos? A ver, levanten la mano por acá, un abrazo grande para todos ustedes chicos, bienvenidos a saludos a la gente de Pacanga, ahí está la gente de Pacanga por acá, muchos saludos para todos y cada uno, bueno, parte de su paisano, aire internacional, Víctor Federico Romero Montenegro, desde Pacanga, Perú, bueno, saluda a todos sus paisanos, a toda la gente que había llegado a divertirse, a lo grande, es que la pasen bonito, claro, y esa ahí, esa ahí, el próximo alcalde de Pacanga, no es así, arriba señores, que viola, nada con la política, Colorado, marca el coco, seguimos, chepen, 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 chepen Ahí. No te creo y a tus argumentos Tus palabras en la llena el filtro Si el amor de vida Me ha dejado una perfecta herida Que me ha roto perdita la vida Y se abrió de mí y de mi querer Que el amor de mi vida Me ha dejado solo esa salida Se marchó y me dejó Sin sentirnos en tu corazón Me ha dejado solo esa salida De mi corazón Abandonado y sin razón Dime qué fue lo que te faltó Si te di todo lo que te pediste Me compré en tu corazón Abandonarme sin compasión Sin curas te abarrastra la muerte Tus palabras en la llena el filtro Si el amor de vida Me ha dejado una perfecta herida Que me ha roto perdita la vida Y se abrió de mí y de mi querer El amor de mi vida Me ha dejado solo esa salida Se marchó y me dejó Sin sentirnos en tu corazón El amor de mi vida Que me ha dejado solo esa salida ¿Cómo pudiste arrancarme de tu piel si por tu sangre moría, mujer? El amor de mi vida que me ha dejado su licencialidad Nadie me quiere robar a tus besos ni me quiere El amor de mi vida que me ha dejado su licencialidad Que en mi vida ya no haya alegría, solo mi panela de la pulida El amor de mi vida que me ha dejado su licencialidad Nunca olvides que fui yo quien todo te lo dio El amor de mi vida que me ha dejado su licencialidad Si me perdí en tus brazos, yo me perdí en tus sueños El amor de mi vida que me ha dejado su licencialidad Ay, cómo se perdí en mi vida, ya se ha rompido, yo no lo puedo creer El amor de mi vida que me ha dejado su licencialidad Me siento solo, vacío y frío El amor de mi vida que me ha dejado su licencialidad Tú eres todo para mí Y me pregunto, ¿ahora qué va a hacer de mí? Es el amor de mi vida que me ha dejado su licencialidad Es el amor de mi vida que me ha dejado una profunda herida Salsita sabrosa en esta noche para el subúrico lindo ¡Te hago!